Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. ¿Cómo va Hidroituango? Luego de todos los problemas que han surgido alrededor de las obras de la polémica obra del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, EPM anunció que espera que las primeras unidades empiecen a generar energía en 2022, gracias a los avances que se han producido en los últimos meses. Esta semana, la gerente general encargada de Empresas Públicas de Medellín, Mónica Ruiz Arbeláez, recorrió las obras de la hidroeléctrica e indicó que avanzan en el control definitivo de los riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa, en el cuidado del ambiente y en la recuperación técnica del proyecto. Así las cosas, según Ruiz, En este momento, el proyecto se encuentra en un 81.7% de avance constructivo y agregó que gran parte de los esfuerzos se concentran en la zona norte de la casa de máquinas, con el desarrollo de los montajes de los diferentes equipos de reposición dañados durante la contingencia, su articulación con los empotrados en concreto y demás obras civiles que permitan iniciar operaciones en 2022, aunque sin descuidar la zona sur de la caverna y laborando de forma precisa y segura, anunció la directiva. El duro impuesto que prepara el gobierno para la ropa importada Luego de una solicitud de algunos miembros del Polo Democrático Alternativo y una carta firmada por congresistas del Centro Democrático, la cual fue enviada al presidente Iván Duque hace una semana, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo prepara un decreto para dar un salvavidas a los textileros nacionales. El decreto aumentaría los aranceles a las confecciones importadas, de tal modo que sean más costosas traerlas al mercado colombiano, esto con el objetivo de proteger a la industria y por supuesto los empleos. El borrador de decreto contempla un arancel del 40% cuando la importación esté por debajo de los 10 dólares estadounidenses por kilogramo bruto y para los que superen los 10 dólares establecerán un arancel del 15% más un dólar con 50 centavos por kilogramo bruto. Pero la medida no cayó bien en todos los sectores, sobre todo porque muchos expertos indican que esto, además de encarecer la ropa para una parte importante de la población, se convierte en un incentivo para el contrabando. El decreto sigue siendo emborrador y está en proceso de recibir comentarios. La economía de Bogotá presentó un decrecimiento de 6,6% durante 2020, según el DANE. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, presentó un informe que muestra el comportamiento del PIB durante 2020. De acuerdo con la entidad, en Bogotá la economía se contrajo 6,6%. Allí se vieron reflejadas las medidas restrictivas instauradas para contener la propagación de la COVID-19. La entidad señaló que la variación se explica principalmente porque el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos, automotores y motocicletas, el transporte y almacenamiento, el alojamiento y los servicios de comida decrecieron 15,4% y estos sectores contribuyeron en menos 3,5 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado. Asimismo, la construcción cayó 30,4% y esta aportó menos 1,4 puntos porcentuales a la variación anual. Además, las industrias manufactureras se redujeron 13,6% y contribuyeron con menos 1,2 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado, mientras que las actividades profesionales, científicas y técnicas, así como las actividades de servicios administrativos y de apoyo, bajaron 3,9%. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.532 pesos con 22 centavos. El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, se ubicó en promedio a 69 dólares por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las preferenciales de Corti Colombiana y las de Canacol Energy, que se valorizaron en promedio 5,3% y 1,7% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada de este jueves fueron las preferenciales de Cementos Argos y las de Mineros, que se desvalorizaron 2% y 0,5% respectivamente. En otras cifras, el arte digital rompe récords. Hoy la casa de subastas Christie's subastó por 70 millones de dólares una obra digital del artista Beepold, que duró unos 13 años en hacerla. Se trata de un collage en el que reunió una obra diaria desde el 2007 hasta el 2020. Cabe destacar que Christie's es la primera gran casa de subastas en ofrecer una obra puramente digital, con lo que denominan los expertos token no fungible, además de garantía de su autenticidad y la aceptación de criptomonedas para hacer las operaciones. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.